¡Aplausos! Tristeza y desolación han padecido los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar debido a la pérdida irreparable de uno de sus miembros. El maquinista Eudes Bernal falleció este sábado en la UCI de una clínica de Valledupar luego de permanecer varios días en delicado estado de salud a consecuencia de los estragos que hace el coronavirus en el organismo. Sus compañeros de labores le rindieron homenaje en medio del dolor, le demostraron el cariño que durante años le brindaron. El domingo el féretro fue conducido a la entidad y después lo trasladaron a su última morada donde se evidenciaron escenas de dolor. Las lágrimas brotaron en los rostros de sus seres queridos y del organismo de socorro que perdió a uno de sus miembros, quien se convirtió en una víctima más del COVID-19. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.